Hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a traerles un poco qué es lo que está pasando dentro de la directiva de Disney. Es una continuación del tema de Hypermutter. Estuvimos hablando un rato por Discord, hace un par de días, en donde la guerra continúa. Bueno, Hypermutter con Nelson Peltz decidieron enfrentarse a la junta directiva de Disney, y a Bob Ayer obviamente. Para darles un poco de contexto, a principios de este año, Hypermutter quiso promocionar a Nelson Peltz, para que tuviera una silla como representante de los accionistas minoritarios. Hypermutter es el dueño de acciones individual, no corporativo, más grande. Se cree que las corporaciones equivalen al, creo que era el 36% de los dueños de las acciones. Y la directiva le dijo que no, que de ninguna manera, justamente por ese número. Y Nelson Peltz y Hypermutter deciden crear Tryon, que es una especie de asociación entre varios, digamos, accionistas individuales, y crean su sociedad. Entonces pasan a ser como si fuese una compañía, por ende, ahora están exigiendo sus sillas dentro de la directiva. La guerra entre Disney y Hypermutter, Nelson Peltz y Bob Ayer, y la junta directiva continúa mientras Tryon Partners de Peltz ha nominado dos candidatos para puestos en la junta directiva. Peltz está respaldado por las acciones de Hypermutter, quien está intentando hacerse cargo de Disney en la lucha por poderes en curso, que en términos comerciales involucra a un grupo de accionistas que solicitan poderes de otros accionistas para obtener suficiente poder de voto para reemplazar a la actual junta directiva o influir en acciones corporativas específicas. Y el artículo está clara de que Hypermutter es el mayor accionista individual, o sea, como persona física se refiere. No el que tiene más acciones en total, sino más acciones como accionista individual. Como parte del anuncio sobre los dos candidatos en un nuevo comunicado de prensa, Tryon cree que la falta de enfoque, alineación y responsabilidad de la junta directiva de Disney ha resultado de un desempeño eficiente crónico en una de las empresas más icónicas del mundo. Los dos candidatos nominados son Nelson Peltz y James A. Rasulo, quien alguna vez fue visto como el heredero del director ejecutivo Bayer y que trabajó en Disney durante más de 30 años antes de irse en 2015. Como el mayor accionista activo de Disney ya no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los directores actuales y sus sustitutos cuidadosamente seleccionados se interponen en el camino del cambio necesario y sus pares y competidores continúan teniendo un desempeño superior, dijo Nelson en un comunicado. El problema de Disney es que ha cambiado a un tema corporativo. O sea, antes era una corporación, tampoco hay que decir que está mal, pero lo venían supliendo el corporativismo voraz que tiene Bob Bayer con la creatividad. Habían creativos que eran capaces, entonces eso un poco maquillaba la cantidad de corporativismo que tenía Disney. Ahora esa parte creativa o esa parte que era la famosa magia de Disney se ha cambiado y solamente son productos prácticamente vacíos. Y eso la gente se ha dado cuenta, aparte de un montón de cosas que han salido a la luz, que Disney se había encargado de esconder durante décadas. Como por ejemplo lo de Reddick. El Disney que conozco ya me ha perdido su rumbo, dijo Razzulo. Como voces independientes en la sala de juntas, Nelson y yo confiamos en que la combinación de mis décadas de experiencia en Disney, las importantes habilidades de Nelson en las juntas directivas y su historial de impulsar cambios estratégicos positivos y nuestra experiencia combinada en marcas de consumo y perspicacia financiera contribuirán a la junta de Disney. Con un mandato de los accionistas, Nelson y yo esperamos ayudar a la junta y a la gerencia a reorientar la compañía para volver a deleitar a sus consumidores y generar un valor significativo para sus propietarios. O sea, yo calculo que esto va hacia lo que son los bonos, que ya no se pagan, no los dividendos. Que se iban a... Habían prometido que este año iban a volver los dividendos y en la última Q3 una de las quejas de los accionistas era ¿Dónde están mis dividendos? Parece que no, ni en el mediano plazo. Disney también ha respondido oficialmente nuevamente a las nominaciones en un comunicado de prensa, confirmando que la asociación previamente revelada de Trián con Isaac Permuter, conforme a la cual obtuvo la propiedad efectiva de las acciones de Disney y del señor Permuter, ha notificado su intención nominando a dos personas para la elección de la junta directiva de la compañía de la Asamblea Anual de Accionistas 2024. Este es un año de votación para los accionistas donde van a elegir la próxima, digamos, junta. Y esto es un poco lo que ellos dijeron, que es lo que les leí antes, pero es lo mismo. Cree que la falta de enfoque, alineación y responsabilidad de la junta directiva de Disney ha resultado en un desempeño deficiente, crónico, en una de las empresas más emblemáticas del mundo. Es cierto que se están cronificando los resultados, cada vez son peores y cada vez recauda menos. Es cierto que hay una crisis, pero también es cierto que a pesar de la crisis hay productos que funcionaron. O sea que como han habido, digamos, ciertas propiedades que han generado ganancia, sería un 50 y 50. Aparte, los fracasos no han sido fracasos por poco, han sido fracasos nunca vistos. O sea, es como que la gente ya lo de Disney lo evade totalmente. Y acá te explico un poco, Triant Fund posee 3.000 misiones de dólares en acciones comunes, acciones de Walt Disney Company. Presentó hoy un aviso de su intención de nominar dos candidatos o directores independientes para su elección a la junta directiva de Disney en la junta anual de accionistas 2024 de la compañía. Y acá te habla de lo mismo que estuvimos hablando. Y mencionan, y esto es de mismos directivos, las ganancias por acción BPA en el año fiscal más reciente fueron inferiores a las ganancias por acción generadas por Disney hace una década. Ese es el nivel de crisis que hay en la compañía. Y fueron más de un 50% inferiores a las EPS máximas a pesar de más de 100.000 misiones de dólares de capital invertido. Eso es la inversión de Disney. Los márgenes tanto en el negocio directo al consumidor de Disney como en sus operaciones de medios consolidadas están significativamente por detrás de sus pares a pesar de que Disney tiene escala y propiedad intelectual superior. Hay que aclarar que se hablaba de que los números de Disney venían mejorando y que estaba todo bien y esto que es mismo de inversionistas demuestra de que no. No está todo pero para nada bien. Para los accionistas este desempeño eficiente ha destruido valor. Las acciones de Disney han tenido un rendimiento inferior al de las acciones de sus pares sustitutos autoseleccionados y al mercado en general en todos los periodos relevantes durante la última década y durante el mandato de cada director no administrativo. Además ha tenido un desempeño inferior desde que Bob Ayer fue nombrado director ejecutivo por primera vez en 2005 un periodo durante el cual se desempeñó como director ejecutivo, presidente ejecutivo durante casi 11 meses. Los accionistas de Disney alguna vez fueron 200.000 millones de dólares más ricos de lo que son ahora. Esa es la pérdida del valor de Disney. Eso es un poco para que te den una idea de por qué se habla de crisis. Desafortunadamente la junta directiva y el director ejecutivo no parecen estar convencidos de que las cosas vayan a mejorar. Los directores no administrativos poseen en conjunto menos de 15 millones de dólares en acciones de Disney y el señor Ayer ha vendido la gran mayoría de su participación, por algo la vendió, acumulada principalmente a través de compensación basada en acciones. Esto es, te doy un bono de tantas acciones si logras metas. Dejando a los accionistas solos para enfrentar la difícil situación en realidad de un cambio complejo en la industria en rápida evolución. Ese camino no parece estar materializando. Bueno, y según Trián, este es el legado de Ayer. Desde que Ayer regresó como director ejecutivo se han perdido decenas de miles de millones de valor para los accionistas. Las estimaciones de consenso sobre las ganancias por acción para los años fiscales 24 y 25 han caído significativamente, incluso cuando la compañía afirma que está recortando miles de millones de costos y el contenido de los estudios sigue decepcionando a los consumidores, ralentizando la velocidad del volante y amenazando el crecimiento futuro de las ganancias. Eso es para Trián. Términos generales, Disney no parece estar más cerca de abordar adecuadamente los problemas de desalineación salarial, gobernanza y sucesión que han plagado la compañía durante décadas. La causa fundamental del bajo desempeño de Disney y en nuestra opinión es una Junta que está demasiado estrechamente conectada con un SEO de larga data y demasiado desconectada de los intereses de los accionistas. Creemos que la Junta carece de objetividad así como de enfoque, alineación y responsabilidad. Es una guerra civil a todo nivel. Te menciono el artículo un poco, ya hemos hablado en el Sompels, no lo voy a tocar, un poco las declaraciones que ya se los he estado leyendo. Hay que decir una cosa, hay una estadística que sale por cuatrimestre y una cosa que me llamó la atención es que los accionistas decían que daban pérdidas de mil millones por manejo de la directiva. Mil o dos mil millones por manejo de la directiva. O sea, le atribuían números negativos de logros a la directiva de Disney. O sea, me llamó poderosamente la atención. ¿Podrá ser algún sensor de lo que se viene en esta campaña por el control de la directiva? Bueno, eso se sabrá. Me gustó estos tres Mickey que se están peleando. Habrá que ver, habrá que esperar. La realidad es que concuerdo con Trián en que realmente esta directiva no ha ido a ningún lado y ha destruido gran parte de lo que era el manejo financiero, lo que era el negocio. Han destruido desde, digamos, su base. Pero no sé si va a cambiar algo. Así que esa es mi pregunta. Si ustedes, déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.